El momento en que un comerciante se defiende a balazos del intento de robo de su vehículo. El hombre adquirió el arma cansado, dice, de ser víctima de la delincuencia. Las cifras indican que son cada vez más las personas que han tomado este camino para defenderse. Lo revisamos en el informe de Daniela Valdés y Esteban González. Dicen los testigos que escucharon nueve disparos, pero el audio de esta cámara de seguridad confirma que fueron varios más. Tan rápida como la ráfaga a la redacción de los vecinos de calle Alcalde Monqueberg en Ñuñoa. Salimos inmediatamente, algunos vecinos salieron, venimos hacia acá y claro, vimos a nuestro vecino que prácticamente estaba en shock, prácticamente porque había forcejeado con los asaltantes. Intentaron quitarle su vehículo. En esas circunstancias la víctima se defiende haciendo uso de un armamento que cortaba, realizando un número a uno determinado disparo, lo que permite que los sujetos huyan del lugar en dirección desconocida. Todo ocurrió pasadas las 10 de la noche cuando el comerciante cerraba su botillería. Alcalde Monqueberg, cansado de ser víctima de la delincuencia, hace un tiempo había adquirido un arma en caso que volvieran a atacarle. Él tiene una nanquita y es porque ya no es la primera vez que lo vienen a asaltar, esa es la verdad. Estamos aburridos, mira, nosotros entendemos los carineos, sabemos que no tenemos la culpa. Los carineos hacen su pega de la mejor manera, nosotros apoyamos 100% como carineos hacen su pega, pero el tema es que el gobierno no lo ha apoyado. Armarse tendencia cada vez más común. Según cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, desde 2018 el aumento de armas inscritas por particulares es constante. Pasamos de las 7.000 de ese año a las 8.795 de 2022. Bueno, claramente la ciudadanía se ha cansado de la inacción por parte del Estado en darles garantías de seguridad. Hoy día la actuación y claramente que no es lo mejor de que ciudadanos se defiendan disparando, usando sus armas de fuego, es una señal que no hay que pasar por alto. El gobierno anunció y ya está implementando hace varios meses un plan de control de armas, porque lo que necesitamos es que el Estado efectivamente ponga a disposición sus recursos para poder quitar el poder de fuego a quienes hoy día delinquen con armas. O ese 9 de carabineros investiga el portonazo frustrado de Ñuñoa. Resta determinar si la persona que ingresó fallecida al Hospital de la Florida está vinculada al caso y el origen de los impactos de bala que llegaron a casas vecinas. Fueron dos impactos, claro, uno quedó al final rebotó en el televisor que lo hizo tirar por la parte de atrás y el otro entró casi por la parte del cielo del techo que quedó 40 centímetros un poquito más arriba de la cama. El locatario está bien de salud, de los asaltantes se desconoce su paradero. La policía intenta ubicar una camioneta gris de techo negro, vehículo en el que habrían huido, única pista por ahora para ubicarlos.